Hola, ¿cómo están? Chicos, este video se va a tratar más que todo de YouTube. Es una comparación personal de un YouTube antes a un YouTube de ahora. ¿Que por qué hago esta comparación, chicos? Pues... Primordialmente porque tenía unos videos anteriormente que ya tenía subido desde hace años. ¿Qué pasa con estos videos? Pues que los puse en privado por cierto tiempo porque en algún momento, aunque aún debería, me causaba un poco de vergüenza. Entonces los puse en privado. ¿Y qué pasó? Pues hace poco los puse en público. ¿Y qué sucedió? YouTube me puso una falta. Y bueno, prácticamente de esto y de otras cosas se va a tratar este video. Y bueno, antes de empezar, pues les explico. No tengo micrófono de mesa, así que por eso tengo este casco aquí atravesado. Ahora sí, demos un poco más de contexto a lo que me pasó. El día que subí el video del reloj, si no lo han visto, podéis irlo a ver, pues me animé a poner público varios videos que tenía privados. Videos que eran de vergüenza, pero dije, bueno, voy a poner público porque me vale ver más. Pues ¿qué pasa? Pues esa noche comencé a poner público y público y público muchos videos y no me fijé en las políticas nuevas de YouTube. hacia los niños, hacia las palabras, hacia las cosas, que en aquel momento pues no era tan importante, creo. Y se me colaron un par de videos que hice en colaboración con Vito Orta, o José Orta, o Efecto Extrovertido, no sé cómo coño se llama, en el cual él todavía era menor de edad en aquel entonces. Entonces tiene como cara de niño, qué sé yo. Y como nuestros videos siempre habían sido un poco locos, pues él, en un video, tipo de personas cargando precisamente, él sale como así, como sin ropa, bailando con un chango. Y por esas escenas, porque sobran varias, YouTube me llamó la atención y me dijo que niños no pueden salir haciendo retos ni bailando, ni música, ni etc. Hay que tener cuidado con esto. En aquel entonces no estaban tan vinientes de eso, pero con lo que veo ahorita sí. Y así ya ahorita sea mayor de edad, en aquel entonces era menor de edad y aún te pueden sancionar el video. Anteriormente había personas que hacían streaming sin camisa o videos sin camisa o algo así. Ahorita es una obligación, marca eso como para ver personas mayores de edad, porque YouTube te puede castigar por eso. Otra cosa que siempre ha tenido YouTube es la música. Pero hay personas como yo, rebeldes, que les gusta utilizar otro tipo de música. Eso también me pasó. Varios videos me los han bloqueado en ciertos países, secretos de Rusia, por usar música de Alan Walker. ¿Por qué? Porque me gusta y me gusta cómo quedan los videos y etc. Anteriormente no pasaba mucho esto. Porque yo utilizaba música de script, de Alan Walker, de otro tipo de electrónica y no me lo bloqueaba. Si me hago la advertencia, este video tiene copyright, pero no me lo bloqueaba en algunos países. YouTube es maravilloso, pero también es un hijo de puta. ¿Y qué les recomendaría yo? Pues bueno, pongámosle todas las políticas de YouTube si queremos ser YouTuber. Yo como hago esto más que todo por hobby, ni no porque quiero ganar dinero o tener muchos seguidores como tal, pues no me afecta tanto así de que, ay, no voy a cobrar por este video, o ay, me pegaron copyright. Pero si tú quieres ser YouTuber, si tú quieres ganar dinero, pues debe cuidar mucho tu canal. Te lo pueden sacar si tienes tres llamados de atención. Y eso me enteré mientras leía, porque tenía un llamado de atención, pero muy fácilmente hubiese tenido dos llamados de atención. Y me silencié en el canal por una semana, o sea que por una semana no puedo publicar ningún video, ningún red, ninguna historia. Si tienes dos llamados de atención, lo puedes publicar por dos semanas. Y si tienes tres llamados de atención, te pueden bloquear el canal permanentemente. Así que cuidado chicos, si me llegan a ver este video, si llegan hasta este entonces, pues cuídense mucho. Lean las políticas, lean lo que pueden hacer o no pueden hacer. Hay nuevas políticas, nuevas normas que me impresionaron mucho mientras leía. Léelo y estar pendiente de lo que haces. Este ha sido un video de desahogo, tipo notifosuela, y también mostrándole un poquito de mi experiencia en Funchico. Este ha sido tu video, recuerda que si te sirvió de algo, pues dale like. Aunque no di ningún consejo ni nada, pero... Deja tu opinión si alguna vez te ha pasado algo similar. Si tenías tiempo en YouTube y volviste y te diste cuenta que había ciertas políticas nuevas y te sancionaron. Puedes dejar tu experiencia en los comentarios. Y no te olvides de ver mi video de reloj, es muy interesante. Por acá te dejé el video, te dejo el canal y nos vemos para el próximo. Adiós. 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 Adiós.